A ver ¿Estamos? ¿Ya está? ¿Estás? No te escucho, tío A ver, habla Hola, hola, hola Mima, a ver por un momento A ver, ahora Hola, 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 hola No están en los cascos o algo, tío A ver, pero me voy a subir el volumen aquí A ver, habla ahora Hola, 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 hola Mima, se ve Y estamos a ti, todos reunidos Para... Ahora tenía... Tenía desenchufado esto Ah, mirad Es importante enchufar los cascos Es importante, es importante Estás grabando, eso no lo pongas, eh No dice No jodas, eh ¿Quieres tener mi equipo de barcos y put... En la descripción la página de monedas más baratas Y en total español Y duplica tus monedas con packs increíbles Y apostando en UT Coin Bets Consigue tus juegos y códigos live en G2A Muy buenas a todos, aquí DostoelePollo Bienvenidos a un nuevo vídeo de Mejor Futbol Digital ¡Digital! Eh, digital, ¿tenemos por aquí a Tobal? Muy buenas, chavales Muy buenas, pollo Y bueno, chavales, vamos a hacer... Además, si lo consigo aquí Se dará como conseguido, eh Y... Y... Estaría... Sería la hostia, eh Sería la... La hostia Queda muy, muy, muy poquito tiempo Para que salga el FIFA 17 Es posible que te queden entre... Que van pasando las semanas y tal Entre... Tres y cuatro intentos, chicos De arcoiris a pollo Así que, eh Bueno, pues, eh Vamos a hacer un versus arcoiris A ver quién de los dos gana Ya sabéis, tenemos que buscar La carta Totti, Tots, Footy Footy ganador Tenemos también Y man of the match Man of the match Bronce en los entrenadores Plata en cualquiera de sus versiones Y... Oro, oro no único Eh... Ah, vale, sí Las hijas de la gran... Bueno, eso Eh... Record breaker Héroe Y irlandés Y bronce ¿Pero si ya lo has dicho? No No has dicho bronce Bronce en los entrenadores Bronce en los entrenadores Bronce en los entrenadores Bronce en los entrenadores Mira, yo lo que te digo una cosa No me salga el FIFA 17 Voy a hacer un footer a farcoiris No se jode oro Bronce Y plata Oro, bronce Y plata Y plata Y el IF Que será la primera semana Te imaginas todos los cambios Y no te sale el IF de polla Porque hay muy poquitos Mira, mira Como hago el arcoiris Con esos cuatro y no me salga Yo lo que me pregunto es En FIFA 17 Habrá las mismas posibilidades De que te salgan jugadores tan buenos Que al final nos acostumbramos Y todo, eh, tío Al principio no estrañamos No, 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 no está si oscuro Es que siempre que juegas un footerap En FIFA 17 Ya veremos, ya veremos Yo lo que, lo que si que Ahora empezamos, chavales Lo que si que digo Es que el nuevo modo El SWWEG challenge No es que tanta gente jugara Pero, a ver Llama la atención Es que hay que comprarlo Es que hay que comprarlos jugadores Si, 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 hay que comprarlos Pero eso Está bien para utilizar de método de tradeo O sea, se está fomentando ahí el tradeo Bueno, chavales Vamos allá Vamos allá Voy a poner el arcoiris No se si lo conseguire Pero le ganaré a Tobal ¡Oh! 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 ¡Arcoiriiiis! Mira, incluso, mira, yo te voy ayudando haciendo esto, ¿vale? ¿Qué puede ser el arcoiris, tío? ¡Venga, va! ¡Ojo, eh! Que te lo monto aquí un pincho, ¿eh? ¡Venga, formación! 3-4-2-1, es una formación que me gusta ¿Sí? ¡Sí! ¡Joder, qué bonito! ¡Qué bonito! Pero, 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 me conviene más esta, la 4-2-3-1, porque hay más MCDS de irlandeses Ya estás mintiendo No, no, es verdad Así que, vamos allá ¡Vamos a ver! Vale, vale, vale No está mal No empezamos muy bien, ¿eh? Hay que decirlo No empezamos muy bien Bueno, voy a coger a Godin ¿Yo? Godin de 95, Tox Aquí se decide quién es el rey de... ¿Del arcoiris? Del arcoiris Hombre, yo, obviamente, no lo soy, porque he hecho 200... ¿Hay alguien que lo haya hecho? Yo creo que no Yo creo que no ¿Todo? ¿Todo? ¿No? Es increíble, si la hace del día, porque... Yo creo que no Bueno, delantero... ¡Ay, tío! Iguain, que tiene un record breaker Y me salen todos... Empiezas un poquito mal, lo que viene siendo, ¿eh? Sí, empezó mal, ¿eh? Ese rival en FIFA 17 tendrá 85 de media Venga, voy a coger a Kane Harry Kane ¿Y qué te parece, pollo, en las medias tan elevadas de los jugadores, tío? Sí, se han pasado un polo, ¿eh? Joder, uno o cinco, pasaron por aquí y dijeron, vamos a buscar el de ahí enfrente ¿Y Ronaldo tiene más que Messi? No... Sí... ¿Es seguro? A ver... ¡Menudo spoiler, chaval! Es que es el último jodio en el final de la película, tío ¿Ah, que no las han sacado todavía? No... Ah, vale, 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 vale Si digo que Ronaldo tiene más que Messi Es porque Bateson ¿Qué pasó? O sea, Bateson para los amigos Hijo que sí, que tenía más Ronaldo que Messi No sé si es verdad o no Pero, a ver, el chaval es un troller, tío ¿Es verdad el acuerdo ese que tienen con EA Sport Que Messi siempre tiene que tener más que...? Bueno, ya no, coño Si eso ya... Si Messi ya no tiene contrato con EA Ah, vale, perfecto A ver, ya no sale en portada Por eso a lo mejor... Yo te digo una cosa, también Que motivo utilizan para que... ¡Oh! Man of the match Vale, vale, vale No sé, es raro, pero joder Bueno, ya veremos, ya veremos Me sería raro, eh, ver a Cristiano con más media ¡Oh, Kaitán! ¡Vale, vale, vale! ¡Oh, no vamos a... ¡Snyder! Bueno, ponemos a Snyder y man of the match Y vamos rellenando, vamos rellenando, chavales Vamos rellenando, MCO ¡Oh! ¡Futino ganador! ¡Bien! ¿Están dando miedo, Tomás? La verdad que estoy tan tranquilo, tío Mira, fíjate, mira mi cubito, tío Ya lo tengo una cara Deja el cubito ya, hombre ¡Vamos a ver! ¡Oh! Ese sí es suerte, ¿ves? Esa me dolió ¡Oh, héroe! Esa me ha dolido, eh Uy, 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 uy Que no he repetido ninguna todavía Es que, a ver, ojo, eh Que ya tienes dos muy importantes Que es el héroe y la carta de naranjita O sea, eh... No, la naranjita sale más El fútilo perdón Sí que es verdad que puede salir menos Pero me refiero que son dos cartas Que no salen, eh, tan seguida Ojo, ojo el fútilo ganador Que hay un Luis Gustavo, MCD A ver, a ver, a ver ¡Ay, me sale que dira, tío! Bueno, pero no tienes la de oro aún, ¿no? No, la de oro no la tengo aún Así que, por ahora no he repetido Vale, vale, vale ¿Rico Breaker? No, no vales aún ¿No? No Venga, va, lateral Eh, Totti Pues ahora no he repetido Marcelo Bueno, repetimos ahora Es la primera que repite, está bien Es la primera que se repite Es la primera que se repite Pero bueno, a ver Vamos lateral derecho ¡Uy, no, no, no! Central, central Central, vale Lateral derecho puede salir Coleman, Totti Bueno Uy, ahí tienes a Pepe con 88 de media Sí, es verdad Es que se han pasado un montón con la media Lateral derecho, chavales Se puede venir Alves Totti Se puede venir Coleman irlandés Sería una sacada Bueno Bueno No está mal Bueno, no, no la tengo No la tengo Por lo menos no tengo la carta de oro normal Y ahora sí Ahora sí Ahora sí Si sale, ojo, eh Esta es la que menos posibilidades hay De que salga Porque la verde puede salir por ¡No! Muy normal La verde puede salir por el banquillo entero O sea, te puede tocar por el esquí irlandés Pero bueno, tío Bufón No, lo coge Hombre, no, claro que no Claro Pedro, joder Hostia Mierda Venga, va, 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 va Aquí sí, aquí sí Aquí sí No, ahora no me salgas, Mike, el héroe Mike Hall Mike Hall Bueno Mira, mandando como se ríe de ti Tanto mentido Y a mí también Lo que pasa es que bueno Tío, trap se ríe, trap Ya me parece que me quiera pegar Bueno, 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 bueno Vamos allá Venga, va Aquí se puede venir Coleman, eh Uy Vale, vale Mal lo veo A ver, a ver Todavía se repiten Dos, tres Tres posiciones se repiten Me falta Me faltan muchas Leyenda Totti Irlandés Futi ganador Plata Y ya está No, me falta otra más Record breaker Me faltan esas Me faltan seis Venga, va, tenemos que quitarnos alguna Bueno, tío Así no, tío Mira, te estás diciendo Basta Mira, me voy a coger la basta Venga, va, 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 va No puede ser Joder Mira, que malas me están saliendo Coge a Radoja, porfa Coge a Radoja Mira ¿Me da las ordenes y coge a Radoja? Sí, yo lo sé Mira, la siguiente que abras Te va a tocar algo de lo que te falta Mira, fíjate ¿Sí? Totti Venga, va Totti Hostia Hostia Jalielo vi que en el burlo Sí, cambia de tema O sea, me cago en la leche, Tobal Me cago en la leche Coge a Suso, que es de toda la vida, joder A Johnny Me gusta más Johnny ¡Johnny! ¡Johnny! Se parece al pequeño Nicolás, tío Sí Venga, va, va, va Hombre, ahora sí, ¿no? Ahora sí, un Totti Venga, tío Pero ¿Dónde están, tío? ¿Dónde están? Me están saliendo muy pocas cosas, eh Así no, eh Mi mamá, me lo estás poniendo muy fácil, ¿no? ¡Eh, pero tío, qué mierda! ¡Me lo estás poniendo muy fácil, pollo! ¡Y te voy a cocinar! Hoy comemos pollo, no hablas de comer, Manolo Mira, cinco quedan ¡Por el culo de la inco! Estás picando un todo No, eso sí, de hecho, cinco, no, cinco quedan Quedan ya no, por el culo de la inco ya no A ver, aquí sale un Totti Vamos ¡Uy! ¡Ay! Es el truco ese Es el truco Es el truco, es el truco A verlo ¿Sí? Mira, mira, Manolo Te estoy diciendo así Mira, tengo cinco cartas de cinco versiones diferentes Y te sale esa ¡Je, je, 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 je! ¡Ah! ¡Las otras tapas no me valen! ¡Vamos a ver! ¡Venga, tío! ¡Otra vez, Manolo! Mira, te voy a salir cinco veces Y en ninguna con otras versiones ¡Joder, Pialens, cuánta media tiene, ¿no? ¡Ay, cosita! ¿Qué tienes? ¡88 de no! ¡Hostia, qué mal, eh! Es que... No voy a conseguir esto en la vida, tío Posiblemente... ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Tío, tío! O sea, me han salido un juego de fotos no ganadores, tío Hay que hacer recuento Porque puede ser el peor trap de pollo de arco iris ¡Es que ni el plata! ¡Suscríbete! ¡Ni el plata, tío! No hubiera salido ni el plata, tío Yo al arco iris le vamos a llamar a este vídeo, ¿vale? ¡Pollos, tío! ¡A ver, espera! ¿Tienes el bronce? Mira, es que estoy segurísimo ¿Cuántos has hecho? ¿Seis? ¿Y arco iris? Sí ¿Cuántos? No, no, ¿cuántos has tachado? ¡Ah, mi carta! Tenemos... El i... Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho ¡Ocho! ¡Tanto que a lo mejor luego tú lo haces peor! ¡Olvídalo, colega! ¡Chicos! Os recomiendo que me caéis a mi canal porque se lo voy a ganar con los ojos cerrados, boludo La verdad es que ha sido muy lamentable ¿De qué planeta viniste? Bueno, puedes hacer nueve si vas al bronce, ¿eh? O al plata O al plata Claro, puede salir plata también Como salgan los cinco entrenadores, ¿o no? Es más la hostia, sería bastante gracioso, tío No puede ser, no puede ser Venga, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver... ¡Cierra los ojos! Vale, vale, vale Bueno, podría ser, ya, sería demasiado jodiendo Joder Vale, pues me quito al, nada, el bronce mismo Uh, qué bonito Bueno chicos, ya estamos al final del vídeo y os estoy viendo que pollo Ha hecho el peor, ¿fondrá? ¿Cuántas tiene tachadas? 9 tiene tachadas ¿Cuántas tiene que tachar? ¿Toma el para ganar? 10 tiene que tachar ¡Hasta luego pollo! Ahora imaginad que pierda, eh O sea, no me ha salido Ni el toti Ni el plata Espera, 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 espera Pues Lolo, música triste Ahora, ahora, a ver Bueno chavales, bueno chavales Bueno chavales Eh, la verdad es que No, no tengo que conseguir el arcoides este año Lo voy a intentar, eh, hasta el día 13 Que sale, que sale la demo Lo voy a intentar, pero es que es muy difícil Es muy difícil, es que no, no, no Y encima, luego me salen esta pedazo de mierdas Que, que así no se puede, es que así no se puede Bueno, falta ver lo que hace Tobal, eh Falta ver que lo hace Tobal, eh Falta ver que lo hace Tobal y todavía aún nos reiremos Deis like, no olvidéis suscribiros Un saludo a todos y hasta el próximo Black Si recojo el mando no tengo rival Termino otro vídeo y me pongo a editar Me querrán imitar si me pongo a gritar Evitar, evitar con mi rap sin configurar El mejor fútbol digital con pollo Y su canal más bien, su corral Abre un pack y me sale un pelo hecho de oro Suscríbete Para más vídeos más, vídeos más, vídeos más Vídeos más Suscríbete Yeah Una vez más El Black con pollo Ah Vídeos es Tizada